Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto Nájar, ginecólogo y especialista en balance hormonal. Todos los días recibo preguntas referentes a las hormonas bioidénticas. La gente quiere saber qué son las hormonas bioidénticas, para qué sirven. Le preguntan si estas hormonas son peligrosas para la salud o si pueden favorecer la aparición de cáncer. También si son útiles tanto en mujeres y para hombres también. ¿Por cuánto tiempo se deben de utilizar? La gente quiere saber por qué si las hormonas bioidénticas son tan maravillosas. ¿Por qué los doctores no las conocen? Para responder a todas esas preguntas, me da gusto presentarles esta monografía que realizamos con el fin de acercar el conocimiento que existe en el idioma español debido a que carecemos de información. No es que no sean buenas las hormonas, lo que nos falta es información. Me da mucho gusto presentarles esta monografía, en donde se explica claramente qué son las hormonas bioidénticas y podemos responder a todos estos cuestionamientos que les mencioné. Esta monografía la tenemos en venta en nuestros consultorios. Si deseas información, llama a los teléfonos que tenemos en pantalla. Gracias. 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 Gracias.